Se llevó a cabo la inauguración del primer encuentro estatal para pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares, con la finalidad de difundir diversas temáticas del padecimiento a fin que el paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. Y el evento se trata de diversos temas que están relacionados todos con esclerosis múltiple, desde el diagnóstico de la enfermedad, la individualización de los tratamientos, la atención psicológica del paciente, la atención psicológica de los familiares, el tener una actitud positiva para enfrentar este tipo de enfermedades, ¿Qué más? ¿Algo que se me pase? Pues todo está relacionado a la esclerosis múltiple. Es la primera vez que en Sonora se hace un congreso de esclerosis múltiple donde tengamos la oportunidad de conocer de esta enfermedad. ¿Eso es con el objetivo de las personas? De difundir. Hay muchas personas que tienen este padecimiento y no tienen la posibilidad de obtener conocimientos de esta enfermedad. De hecho, tenemos dos pacientes que vienen de Sinaloa porque allá en su estado tampoco hay ningún tipo de eventos de este tipo y somos lo más cercano que tienen. Entonces se vinieron a Hermosillo para participar en este primer encuentro de pacientes de esclerosis múltiple. ¿A partir del diagnóstico, qué es lo que debe de tomar una persona con este padecimiento? Debe seguir las instrucciones de su médico. Buenas tardes. Debe seguir las instrucciones de su médico principalmente. El médico tiene que asegurarse del diagnóstico es lo primero y tiene que empezar a seguir las instrucciones del médico, medicarse, tiene que hacer mucho ejercicio dependiendo del grado de avance de la enfermedad. El médico le va a ir indicando cuáles son los pasos, si va a requerir terapia, si va a... depende en dónde sea la afectación porque esta enfermedad tiene múltiples manifestaciones, múltiples formas de manifestarse. ¿Esta enfermedad es mayormente detectada ya cuando está muy avanzada? Regularmente es detectada cuando hay un cierto grado de avance porque no le damos la importancia a las pequeñas señales que nos va dando. Ajá. ¿Cuáles son estas señales? Pueden ser muchas. Cualquier síntoma que usted cree que no es importante puede ser una pequeña señal que le esté dando. Que se le duerma una mano, hormigueo en piernas, que se le trabe la lengua, que batalla tragar, que no oiga bien por un oído. O sea, cualquier cosa que esté, que no esté bien, es una pequeña señal. Y el cúmulo de estos pequeños problemas aunados a un estudio de gabinete, esto va a venir a dar un diagnóstico de esclerosis múltipla por un neurólogo especialista, ¿no? Por supuesto. ¿Qué garantías puede tener una persona de que su diagnóstico sea temprano, puede reducir, digamos, o definitivamente la enfermedad? En esta enfermedad no hay garantía. En esta enfermedad no hay garantías. Este, cada paciente es diferente, en cada paciente se manifiesta distinto. Lo que sí que entre más temprano es el diagnóstico, las posibilidades de poder detener la enfermedad lo más posible, pues son mayores, ¿no? Director, me llamaba la atención, la Fundación Estademis con los esclerosis múltiples, ¿es a nivel federal o es únicamente...? Esto es a nivel estatal, somos la única en el Estado de Sonora. Nosotros formamos parte de una confederación que se llama Esclerosis Múltiple México, que está, esa confederación está en el Distrito Federal y agrupa a todas las asociaciones de esclerosis múltiples de toda la República. Alive Serra, director de la Fundación Vive con Esclerosis Múltiple y anfitrión del evento, exhortó a todas las personas con este padecimiento que acudan a la Fundación a fin de que lleven una mejor forma esta enfermedad. Asimismo, resaltó la importancia de este tipo de eventos en la localidad. El evento fue inaugurado por el secretario de Salud, Bernardo Campillo García. Además, se contó con la presencia del Dr. René Pesqueira Fontes, director del Hospital General del Estado, Víctor Trujillo, presidente del Colegio de Neurólogos de Sonora, y Félix Higuera, representante médico de la Fundación Vive con Esclerosis Múltiple. En el evento se tratarán diversas temáticas de la esclerosis múltiple, como el diagnóstico, el bienestar familiar, además del ámbito psicológico y la sexualidad en este padecimiento. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.